Las religiones buscan convertirse en ese puente que lleva al ser humano de lo terrenal a lo celestial. Lo mismo que hace 2.500 años, a 120 kilómetros de Atenas, existe un lugar llamado Delfos, donde existe un templo que era el punto donde los hombres, los seres humanos, conectaban con los dioses. Entonces la religión quiere convertirse en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a desarrollar una serie de prácticas, una serie de procedimientos, una serie de ceremonias, de liturgias, enfocadas en favorecer a esas personas que entren en contacto con eso que nos trasciende. ¿Qué ocurre? Que en el camino muchas se han desviado y le han dado mucha más importancia a la regla que al espíritu. Y se han convertido a veces en formas absolutistas. Es decir, o sigues mi camino o no tienes ninguna opción. Y esto ha hecho que muchas personas con una profunda hambre de vida espiritual se hayan separado de muchas religiones. Cuando a la madre Teresa de Calcuta le preguntaron cuál era su religión, esta mujer dijo que ella sola tenía una religión que era el amor. Que era el amor. Es lo que ella dijo. Ella dijo, mi religión es el amor. Y yo creo que ninguno de nosotros estaría en contra de que la religión de las religiones fuera el amor. Porque nos parece que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay formas de religión que son maduras, que entienden esto, son respetuosas. No dogmatizan, no penalizan y hay otras que no lo son. Y dentro de cada religión hay personas que las viven plenamente y son ejemplares y otras que no. Y respecto, hay un punto muy importante que yo llevo años profundizando en él, realmente años, que es la imagen que tenemos de Dios. Miren, de las cosas más devastadoras que puede hacer un padre, sin saberlo, pero esto es como la ley, no conocer la ley no te exime de no cumplirla. Es cuando se le dice a un niño, si te portas mal, no te va a querer Dios. Eso es terrible porque tenemos una imagen metida en el inconsciente de un Dios del que no nos fiemos un pelo. Un Dios que como nos salgamos del carril, nos va a mandar, pero forever and ever again, al mundo de Hades, al infierno. Por eso, cuando Jesucristo vino a este mundo, yo humildemente creo que vino a darnos un mensaje. Vino a hablarnos de nuestro padre. Y vino a decirnos que nuestro padre es un padre, como el del hijo prodigo, que se ha ido el hijo y le ha dicho, aquí te quedas, dame la pasta que me largo. Y cuando el hijo vuelve, no porque se acuerde del padre, sino porque tiene hambre, el padre resulta que desde que se fue, todos los días iba al borde del camino para ver si volvía el hijo. Y cuando llegó, en lugar de decir, mira, porque soy un padre comprensivo, porque si no, mira que te lo dije, no, le abrazó. Eso refleja lo que nos quiso decir. Entonces, cuando uno no vive solo una religión, no creo que esa religión esté ayudando.